Hola amigos, bueno como siempre con más novedades en nuestro local, en este caso vamos a mostrar una mesa que recién acabo de ingresar al país, de la firma Spinit, una mesa de excelente calidad, muy buena, toda confeccionada en aluminio, fijate lo que es la estructura, si, tiene hasta los barrecitos de aluminio, realmente está muy buena, con toda la tapa que es plegable y en aluminio, como si fuera se plega como si fuera una cortina y es toda de aluminio, nos queda guardada acá adentro, super cómoda, liviana, compacta, bueno realmente un producto de excelente calidad, como estoy acostumbrado a la marca Spinit, el precio de calidad realmente es muy bueno, así que bueno nada, este programa se lo queremos dedicar a Mato, mandamos saludos a Mato que siempre nos mandan un mensajito cuando hacemos algún video y bueno nos vemos en la próxima con más novedades, esperamos su consulta y envíos a todo el país como siempre. ¡Ay. 2 3 5 3 5 ¡Suscríbete!